Durante un conversatorio que se dio en el marco del Foro Económico Mundial, por primera vez se realizó una sesión dedicada al potencial que representa la Alianza del Pacífico que conforman Chile, Perú, México y Colombia, un proyecto de integración e inclusión. La unión de los países que la conforman constituye una alianza económica que no busca competir en el terreno político. Este fue el tema clave del conversatorio liderado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Esto no es una alianza contra nadie, no estamos compitiendo con nadie, es una alianza para fortalecernos estos cuatro países y hay una serie de países observadores que están buscando aliarse a la alianza y creo que eso es sintomático de lo que hemos venido progresando y esperamos que continuemos en este camino porque creo que hay una oportunidad muy grande, son las cuatro economías que tienen tal vez el mejor desempeño económico de América Latina. Las naciones que integran la alianza tienen valores compartidos y su principal reto es combatir la inequidad en el continente. Primero somos países que creemos y tenemos firme convicción democrática. Segundo somos países que estamos en favor y en la defensa del Estado de Derecho. Somos países que creemos y tenemos una visión compartida de libre comercio. Somos cuatro países a quienes nos ocupa y preocupa la equidad social. Convertirnos en un verdadero modelo de crecimiento económico con tasas altas de crecimiento pero al mismo tiempo producir unos efectos positivos sociales. Ahí hay un gran reto. Los cuatro países en conjunto podrían llegar a conformar la sexta economía del mundo con un mercado de casi 250 millones de habitantes. Estos cuatro países juntos tienen un mayor PIB, tienen un mayor número de habitantes y hago énfasis en un punto, que no solamente es a nivel comercial porque no es solo integración comercial, sí es mucho más que una integración comercial. Se comentaba aquí el libre tránsito de personas, la eliminación de las visas. Yo también añadiría el hecho de que en algunos países vamos a establecer embajadas comunes. Sin duda nos une muchísimas cosas. El tema de la inclusión social, no solamente para reducir las brechas. El tema de cómo le damos mucho más coherencia a nuestros territorios. Y aún cuando estamos en una posición de un buen crecimiento económico creemos que la otra parte del CTO común es sumar una cosa mágica que es de confluencia, crecimiento y desarrollo.